Aquella luna plateada, aquella cama tan mojada, aquel caballo desbocado, sobre el que juntos cabalgamos. Aquella boca premiándome, aquel banquete de amor, estoy triste hoy y me hace falta quererte, y no me rindo si no te rindes. Quiero pecar en ti, desnudada de pudor, hasta morir de amor, pecando en ti. Quiero pecar en ti, y entre tu mal de piel, mojarme como un pez, nadando en ti. Aquel botón de tu blue jean, que nunca supe cómo abrir. Aquellos pies abrazándome, aquella cárcel de amor, estoy triste hoy y me hace falta quererte. Y no me rindo, si no te rindes. Quiero pecar en ti, sin frenos ni control, y dentro me hunde mi sol, fundirme en ti. Quiero pecar en ti, y al estallar después... ¡Gracias! ¡Gracias!